hola amigos muchas gracias por por estar presente este experimento se titula campo magnético y agua como veo tantos experimentos relacionando el agua con la energía eléctrica pues digo me crea tantas dudas y tan incertidumbres y tanta confusión digo voy a experimentar un poco a ver qué pasa no sabemos que el agua aquí lo pongo el agua transfiere bien la vibración mecánica y tengo una pregunta cómo transfiere el campo magnético o sea una vibración magnética como por ejemplo aquí tenemos un barreño de agua y metemos dentro un transformador sin núcleo que ocurre se transfiere mejor la energía de este bobinado oeste con el agua o no hay ninguna diferencia pues por eso voy a hacer este experimento primeramente vamos a ver las propiedades de la transferencia de la vibración mecánica del agua vale para ello tengo aquí un transformador de microondas y voy a usar la bobina primaria y ya está una tensión alterna y para que vibre el agua aquí tenemos un barreño lleno de agua voy a poner de pie podemos observar que tiene y perdonad por los ruidos le pego una patada ahí podemos ver que tengo un imán toroidal dentro del agua parecido a este ahí lo metió dentro del agua luego lo sacaré y le echa al agua un poquito de aceite para que brille la superficie y se vean la onda y aquí tengo el variar que le voy a dar corriente alterna directamente a esa imagen a esa leviada porque ya está encendida la fuente a la verdad vueltas de poco a poco mirar las ondas que se producen en el agua veis las ondas concéntricas voy a quitarlo le dio otra vez despacito voy a enfocar voy a darle más tensión y subir un poquito más sigo subiendo mirar el patrón que sale en el agua lo veis el para el patrón de ondulación sigo dándole más y dándole cada vez más tensión tengo un amperio por ahí ser patrón del agua lo veis depende de la fuerza de la vibración crea un patrón u otro vale ya tengo ya tengo ahí casi un amperio medio si se desvía a un extremo o al centro del imán pues tiene un patrón u otro bien lo paro ya podéis ver claramente que la energía mecánica este imán que está aquí se siente atraído y repelido este imán se atrae y se repele por los 50 hercios de la del transformador vale esos 50 hercios empujan y atraen y esa es la vibración mecánica veis le voy a dar otra vez ahí tenemos la vibración mecánica voy a ir subiendo poco a poco voy bajando voy bajando vale por aquí por el lado voy dándole si le quito el imán voy a quitar el imán no me quiero mojar pero voy a mojar si yo le quito el imán voy a poner el agua solamente el agua y le voy a dar a que tenga un amperio por ejemplo como antes 1,6 vale observar no se ve vibración ninguna le voy a dar más amperios le voy a dar hasta 5 amperios observar si no hay vibración mecánica el agua no se ve afectada vale sin embargo si le echamos voy a ponerle este otro imán que es más chico ponemos un imán dentro ya la repulsión mecánica hace que se mueva el agua ahí lo tenemos bueno esta es la primera parte del experimento para que viéramos lo que es la repulsión la vibración mecánica y la transmisión de energía el transformador ya veis que es uno normal de microondas vale no tiene más historia esto que he dominado no le hagáis caso ese que lo pongo lo tengo ahí de experimentos anteriores bueno voy a seguir con la parte que nos interesa que es la parte eléctrica bien para ello tengo hecho el siguiente circuito un transformador que parpadea perdonad por las imágenes que parpadea ya entonces vamos a ver como afecta el campo magnético cuando metemos en el agua a veces hay mejor transferencia de energía para ello tengo hecho un transformador con cable coaxial mira este circuito se asemeja a esto este transformador simplemente es un cable coaxial tengo la alterna conectado al vivo al interior y el otro polo a un miliamperímetro y por si hubiera un cortocircuito puesto una lámpara en serie para que por si esto se cortocircuito que no me hay una gran corriente aquí que me queme el amperímetro o yo tenga problemas peligros entonces entre la malla y el vivo este es el transformador estos dos este transformador es la malla y el vivo pero en vez de poner un solo un solo cable coaxial mirad lo que tengo aquí liado tengo un montón de cables coaxiales he hecho he empalmado todos los vivos con este hilo que está aquí negro aquí y todas las mallas como podéis observar todas las mallas están conectadas por ahí y empalmadas por el otro lado con este lado o sea que este es el transformador el hilo blanco y el negro es el transformador mirad tengo aquí puesto un cable coaxiales para que veáis cómo está hecho el cable coaxiales tiene una primera capa que es esta de plástico ¿vale? que poco se ve leche bueno esta capa de plástico después tiene una capa de aluminio esta capa de aluminio con papel de aluminio como el de los bocadillos pero un poquito más grueso después tiene el trenzado vamos a enfocar a ver si se ve ahí se ve el trenzado de la malla tiene trenzado ¿veis? y aquí lo tenéis en el otro lado después este trenzado lo cojo lo enrollo así y ya tenemos el transformador el vivo y la malla ahí está como lo veis empalmado todo junto todo junto y ahí le echo ahí una vaguada para echarle agua luego y esto está de peso para que no flote y ahí tengo cortados los cables coaxiales ¿ves? que están abiertos son bobinados abiertos bien primeramente vamos a alimentar el circuito sin agua y vamos a ver cómo se comporta ¿vale? voy a poner esto aquí primeramente voy a poner en voltios vamos a ver el voltaje que hay vamos a ver lo pongo en ay que mal se ve 600 voltios tengo aquí conectado el circuito ya como lo podéis observar ya he pausado un momento y ahora lo coloco para no hacer esperar bien amigos perdonad por la espera ya tengo este circuito montado ¿vale? sin agua ahora mismo está sin agua ¿lo veis? ahí sin agua vamos a alimentar a 230 voltios que lo tengo aquí el enchufe cuando le dé la tecla esta se enciende y se alimenta aquí donde están las clemas estas es donde está hecho todo este montaje primeramente vamos a conectar esto aquí al voltímetro vamos a encender y vamos a ver la diferencia de potencial que hay entre este punto y este ¿vale? le damos marcha vamos a observar tenemos 224 225 voltios ¿vale? muy bien ahora vamos a conectar para ver si hay flujo de energía porque hay diferencias de potencial pero ahora vamos a conectar este aquí para cerrar el circuito con el miliamperímetro y vamos a ver qué corriente circula qué intensidad circula realmente por el secundario para ver la transferencia que hay desde la malla al activo ¿vale? la transferencia de energía que hay aquí sin agua ponemos esto en miliamperios en alterna 600 miliamperios ponemos el amperímetro ahí y ahora le damos marcha marcha observemos tenemos un miliamperio 1,1 un miliamperio exactamente ¿veis? está en escala 600 va bajando un poquito 0,7 bien vamos a parar o sea la corriente voy a poner aquí aproximadamente un miliamperio ¿vale? esa es la transferencia que hay ahora vamos a coger y vamos a echar agua tal y como está aquí puesto tal y como está aquí puesto así vamos a ir echando agua aquí sin que llegue el agua a mojar las cabezas porque si no habría un cortocircuito y ya hay más corriente que pasa si se moja esta punta si estas puntas se mojan la corriente circula por el agua y ya se une el transformador entonces llena lo de agua pero sin que se mojen las puntas nada más que para que la vibración eléctrica magnética del campo llegue a tocar el agua ¿vale? voy a dejar esto voy a llenarlo de agua voy a echarle agua aquí tengo el agua ya podéis ver que cubre los cables bien le doy marcha vamos a ver cuántos miliamperios pasan ahora mismo hay una una vibración magnética de la corriente arterna hay una vibración magnética de este transformador sin núcleo está vibrando y el campo magnético está migrando o intersectando este otro la malla o el activo si este es el activo por ejemplo este es el vivo o activo la malla está recibiendo ese influjo de corriente de campo magnético variable y tenemos fijaros 0,3 miliamperios o sea de este experimento podemos decir de que el campo magnético que hay en el cable no es afectado por el por el inmersión de agua me voy a pararlo ¿vale? da igual que esté en agua como fuera ¿vale? entonces ese de eso se trata el experimento conclusión que el campo magnético el agua sobre el campo magnético no no actúa ¿vale? no transfiere no ayuda a mejorar no ayuda a la transferencia magnética el agua si hay una vibración mecánica sí ¿vale? con vibración mecánica hemos visto con el imán que que si con vibración mecánica si transfiere energía pero con campo magnético nada ¿vale? bueno pues ya está no me no me largo más desde aquí os mando un saludo y muchas gracias por ver los vídeos hasta luego amigos